Siempre me pasa lo mismo. ¿Cuál llevo? ¿Cuál llevo? ¿Cuál llevo? Ok, voy a llevar este, no. Mejor no, pero... Liberen a los peros. Pero, ¿Malbec? ¿Sauvignon Blanc? ¿O Pilote Noir? Pero, ¿Te lo recomendó alguien que sabe? Pero ese vino. ¿Va con entraña? Pero estará bueno ese. Pero compró un blanco y un tinto. Pero mirá que no siempre caro es mejor. Pero llevado por las dudas. Pero, ¿Por qué fuiste yo o no? Pero, amor, ¿Googleaste si es bueno? Pero, 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 pero. Pero si mejor llevamos postre. Portillo, de Valleduco. Te dice con qué comidas va. Está muy bien, ¿no? Pero, pero nada. ¡Gracias!